¡Suscríbete! Es una discapulouración y es un poco más fácil de seguir su participación. ¡Suscríbete! 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 7 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 17 cumple en ngon tarot región que je diga un boom la medina me siré media de santo sin upapé guipoteney no también colombano la voluntad de mon salí assez volare y me disculpa pour miguel efe a égarré basura hay bob y bamara miung greats le el baño de la vida pero no es que se apacen porque se apacen y se apacen se apacen porque nos hechos se apacen se apacen y se apacen y se apacen todos estamos Entonces, estamos en la noche. Estamos en la noche. Estamos en la noche. Pero esta noche me invitamos a la palabra de la coronavirus. Porque hoy, nosotros nos vamos a decir que el presidente de la República, a la salud. Estamos en la noche. Estamos en el área de la ciudad. la fuerza de las personas estén y séptores del granada. Una manera de reemplosar la población. Muchas gracias. Gracias por eso. Con el autoridad de su autoridad, Dios los humo y le duro. De todas las personas, de los hombros de Dios, Dios los apóstoles. Por eso, si era justo entonces, hay amupuntura, y acararnos y acararnos y acararnos a la puerta y acararnos a la puerta. Así que la gente se dice que si sufría la barriera, no se nos acercie. ¿Cómo se acercie? Se acercie. Si se acercie a la puerta, no se acercie a la puerta. Si se acercie, no se acercie a la puerta. Ahora, si se acercie a un lugar en la puerta de la FESL, que no se presenten en la vida del Sénégal. A la vez que nos sentimos a la vida, nos sentimos a la vida. A la vez que nos sentimos a la vida, nos sentimos a la vida, nos sentimos a la vida, Amigos son y alñas. Todos los jóvenes le dano de mí. Porque ellos están todos los calles, no tienen el apoyo de suscriptores que tienen entonces. Sólo conocemos ahora. T al principio, ya lo más adquista. No tenemos que seguir seguir adelante. Sería una actividad. Sería una actividad en comunicación. Incluso, por ejemplo, en cuanto a esto de la vida normal, lo no es una situación todavía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.